bienvenidos una semana más estamos en la tertulia de canal 10 televisión hoy es jueves 20 de mayo de 2021 si nos ven en el estreno si nos ven en redifusión no tenemos ni idea de qué día es después del 20 de mayo seguro bueno aquí estamos como cada jueves por la noche para hacer análisis de lo que es noticia en la isla de tenerife en el archipiélago y también en el resto del mundo porque claro nosotros no vivimos aislados de lo que ocurre en el resto de países de nuestro entorno fundamentalmente y de eso hablaremos a continuación hoy es un placer poder saludar por primera vez en esta casa y en estos estudios de canal 10 televisión a la presidenta del grupo parlamentario socialista en el parlamento de canarias nira fierro buenos días buenas tardes buenas noches bienvenida a todas y a todos un placer y muchísimas gracias por invitarme a su casa nada ya es la tuya también para cuando para cuando quieran bien pues con la presidenta del grupo parlamentario socialista en en el parlamento de canarias tenemos que abordar muchos asuntos que son actualidad además son ustedes el partido principal en el gobierno de canarias gobiernan también en la isla de tenerife y en muchos ayuntamientos de del archipiélago señora fierro empecemos hablando por lo que es actualidad en este en este momento hablemos de la crisis migratoria en la que está asumida el archipiélago desde hace desde hace unos cuantos meses también y de lo que hemos visto en los últimos días en en ceuta podríamos establecer aquí algún tipo de paralelismo es evidente que en ceuta han entrado cinco mil o nueve mil personas de golpe en dos días en canarias es un goteo constante un poco más digamos así de menos cantidad de personas cada vez pero si es cierto que el archipiélago está asumido en esta crisis desde hace un montón de tiempo aquí podríamos hacer hasta un análisis geopolítico verdad porque hay muchas variables que están ahí en el aire no y que y que afectan al desarrollo de los acontecimientos que nos cuentas y fundamentalmente además de un análisis humanitario que creo que es el prioritario fundamentalmente es un análisis geopolítico en este caso con nuestro país vecino que es marruecos son situaciones distintas son situaciones además con realidades también complejas y de que se han afrontado de distinta manera por la evidencia la rapidez y por cómo se han dado unas y otras verdad que en canarias desde hace unos meses vivimos una crisis migratoria que viene además acompañada por la falta de recursos a los activos y de acogida que había en las islas en una situación de pandemia que ha complicado ciertamente la respuesta y la agilidad en el territorio lo que ha pasado en ceuta donde se abren las vallas donde hay una omisión por parte de la guardia marroquí evidentemente tiene como fondo un conflicto diplomático por nosotros por eso nosotros el presidente de canarias ángel víctor torres también lo ha hecho apela al gobierno de españa está trabajando ya en eso en recuperar la normalidad diplomática con marruecos tenemos que tener unas relaciones cordiales de buena vecindad como tenemos con otros países fronterizos que también es cierto que eso es la unión europea pero por supuesto empatía absoluta con con la ciudad de melilla y también una reflexión profunda a nuestro país a la unión europea sobre la gestión de los flujos migratorios que existen van a ser han existido y van a seguir existiendo y pueden ser pues conflictos diplomáticos en el caso de ceuta pueden ser conflictos bélicos o cuestiones económicas legítimas de búsqueda de un futuro mejor pero pueden ser también cuestiones climáticas que están a la vuelta de la esquina cuestiones de sequía que provocan guerras que creo que provocan conflictos por lo tanto tenemos que estar absolutamente preparados canarias está a 80 kilómetros de áfrica y por lo tanto tenemos que gobernar con una perspectiva migratoria y quizás eso ha sido lo que ha fallado durante este tiempo los últimos años que se ha abandonado pues esa esa necesidad de mirar a áfrica más a menudo y por supuesto con los derechos humanos por encima de todas las cosas exacto si es que estamos aquí hablando efectivamente lo primero es una crisis humanitaria no nos vamos a cansar nosotros en esta casa de denunciar que lo que está haciendo no marruecos el gobierno de marruecos en este en este caso es utilizar a parte de su población como como escudos humanos y no sólo a parte de su población sino que también a muchas personas de origen subsahariano que nos preocupa mucho la situación de esas personas porque a veces son devueltos y luego se les pierde la pista no no se sabe qué es lo que pasa en territorio marroquí con todas estas estas personas bueno a todo esto hay que sumarle además señora fierro que estamos en una pandemia y que bueno todo todo desde hace un año o dos es distinto no vale ya lo que lo que valía antes nada nos ha cambiado toda la vida a título personal en casa nos ha cambiado la vida en nuestras relaciones sociales nos ha cambiado la vida en nuestra vida laboral nos ha cambiado la vida pero tampoco podemos resignarnos tenemos que afrontar el futuro con mucha esperanza estamos vivos y estamos y hoy estamos mejor que hace un año tenemos unas expectativas un horizonte de vacunación muy próximo no es alcanzar el 70 por ciento del próximo mes de agosto finales del mes de agosto vamos a buen ritmo españa está cumpliendo con los objetivos marcados en materia de vacunación y esto es importantísimo yo siempre digo que cada vez que alguien de nuestro entorno recibe la llamada o el mensaje del servicio canario de salud la sensación de tranquilidad es vamos nos sentimos todos como ya un poquito más cerca desde los abrazos de vernos de poder compartir espacios con con bastante tranquilidad y ese deseo que lo estamos sintiendo ya muy cerca con todas las precauciones porque el virus no sé no se ha ido tenemos que nos tiene que hacer mirar al futuro próximo con un poquito más de optimismo exacto estamos debemos de estábamos empezando a hablar ya también los medios de fatiga pandémica en la población etcétera no son cosas normales también tenemos que tener en en el horizonte o la vista puesta en el horizonte de que hay el desarrollo de medicamentos como es por ejemplo en la vacuna española que va a ser la bomba de la bomba porque no sólo va a aminorar las digamos a decir vamos a decir las patologías que pueda derivarnos de contagiarnos por la kobe 19 sino que además va a tener un efecto esterilizante es lo que nos cuentan los científicos y va a ser que una vez nosotros estemos vacunados y pueda y podamos contagiarnos de kobe no vamos a repartirlo no vamos a hacer elementos contagiosos para para el resto no estará que cambie todo no hay que invertir mucho en imad de innovación y medicina no yo creo que una de las lecciones de esta pandemia algunos ya lo traíamos de casa aprendido no pero una de las lecciones de la pandemia es precisamente la necesidad de fortalecer la sanidad pública y las inversiones en imad demás y de nuestro país que es un país muy potente que tiene científicos muy valorados a nivel europeo y a nivel internacional y este es un buen momento lo debió hacer hace mucho tiempo pero aprovechemos el talento de nuestro país que es mucho y es muy bueno exacto y bueno y así esto también nos ha servido para ver guerras comerciales entre farmacéuticas y otras muchas cosas es bueno que también puede servir para que nos planteemos no efectivamente el papel que juegan las administraciones públicas en incentivar la investigación y el desarrollo y en fomentar la ciencia al final que es que es el método al final que nos que nos salva y que mueve el mundo no bueno hablemos de otras cuestiones bueno hablando de pandemia cómo les ha afectado esto nos ha afectado a todos no en casa en el trabajo etcétera cómo ha afectado la pandemia a la vida parlamentaria en el archipiélago la verdad es que bueno unos primeros meses desde el 14 de marzo no que nos confinaron a todos pues el parlamento parece que en en dos meses se actualizó se puso en el siglo 21 tuvimos que acelerar el proceso de modernización para poder seguir teniendo actividad parlamentaria como tantas otras instituciones o empresas acelerar ese proceso de modernización para adaptar nuestras comisiones nuestros plenos a la vida telemática además con la dificultad de tener un territorio insular porque nosotros la movilidad si el espacio aéreo está cerrado la conectividad es la que después afortunadamente hoy el mundo por videoconferencia exactamente sí exactamente me recuerdo teníamos diputaciones permanentes los meses más duros de confinamiento como pareció el presidente del gobierno y lo hacíamos todos en casa afortunadamente hoy tenemos una vida parlamentaria lo más parecido a lo que teníamos antes del confinamiento es cierto que estamos menos en el salón de plenos y estamos repartidos hay dos salas donde porque no podemos ocupar todos los espacios pero bueno ahí estamos haciendo nuestra labor como representantes públicos fundamental la labor del parlamento de canarias verdad que a veces puede ser una institución que a la gente se le olvida que está hablan más de los ayuntamientos del cabildo no pero la la ahí es donde reside nuestra soberanía no como fundamentalmente fundamentalmente nosotros además y hablo por los diputados de tenerife del partido socialistas estamos intentando hacer un trabajo de campo no nos desplazamos todas las semanas ayuntamientos precisamente para hacer esa correa distribución no sólo entre la ciudadanía y el gobierno de canarias sino fundamentalmente también entre administración local que ha sufrido y mucho también en esta pandemia esa primera puerta de entrada las primeras semanas de confinamiento pues fueron los primeros que atendieron protección civil de muchos ayuntamientos la limpieza de las calles la desinfección de las calles servicios sociales por lo tanto nosotros estamos intentando y pues nosotros somos representantes de la ciudadanía y tenemos que estar ahí con ellos con la ciudadanía y también con las administraciones que están gestionando el día a de la ciudadanía exacto hay que legislar para que el resto de administraciones y no que que cuelgan de todo este sistema nuestro puedan hacer frente a situaciones tremendas que hemos vivido con esto de la pandemia señora fierro hemos hablado de crisis migratoria hemos hablado de la vida parlamentaria en el parlamento de canarias en la cámara regional en la cámara regional ustedes gobiernan junto a otros partidos en el conocido y llamado pacto de las flores la oposición dice que el pacto está muerto ustedes que nos cuentan dos años después la auditoría le hacemos al pacto de las flores la oposición decía que el pacto estaba muerto antes de que se firmara así que no me extraña en absoluto que digan eso lo cierto es que la próxima semana el miércoles hace dos años de las elecciones del 26 de mayo de 2019 cierto también que esto ha pasado como con una intensidad en el día a día que no estábamos acostumbrados el partido socialista ha llegado al gobierno de canarias 26 años después a la presidencia del gobierno con un poder institucional muy fuerte en todas las islas municipal lo traía y reforzado en esta en esta legislatura tras el 26 de mayo en junio del 19 logramos firmar un pacto de las flores progresista de esperanza de ilusión de cambio para canarias que fue muy bien recibido por la ciudadanía de canarias y ahora que estamos a escasa semana de cumplir dos años de esas elecciones la valoración no es más que positiva las crisis que hemos vivido que hemos compartido con nuestros socios de gobiernos no no sólo es que nos hayan unidos sino que ha fortalecido un gobierno de canarias que da respuesta a la ciudadanía que mira de frente a la ciudadanía que ha articulado mecanismos precisamente para hacer que el impacto económico de esta crisis sea menor que lo que podría hacer una tierra además dañada económicamente que depende exclusivamente prácticamente del turismo y el gobierno de canarias ha estado a la altura primero controlando la pandemia que no se nos puede olvidar con una transparencia con información prácticamente diaria a la ciudadanía pero también en el día a día hemos avanzado en lo que era el pacto de gobierno que firmamos en junio nuestro programa electoral como partido socialista hemos dado pasos muy importantes en materia de sostenibilidad la ley de cambio climático está a punto de entrar en el parlamento de canarias la agenda del cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible está ahí también hemos firmado un plan de vivienda que por fin después de años canarias tendrá construcción de vivienda pública hemos agilizado la pc y hoy abarca a más personas que la necesitan para acceder a ella por lo tanto estamos muy satisfechos y que decirte de lo que se ha logrado en este sur de la isla de tenerife que es una magnífica noticia para la isla en su conjunto es una señal inequívoca de los avances y el compromiso del gobierno de canarias con la salida pública y hablo por fin 30 años después de las operaciones en el hospital del sur de la isla de tenerife ahora en el sur sí que lo llamamos el hospital hasta ahora era el no hospital exactamente es la mejor yo creo que vamos lo he dicho en alguna ocasión entre los compañeros para mí es de las mejores noticias que podemos tener esta legislatura que ya se esté operando en este hospital del sur miramos al norte porque sabemos que los esfuerzos del gobierno de canarias también están en que el hospital del norte sea un hospital que dé respuesta a la ciudadanía del norte de la isla por lo tanto sinceramente creo que este gobierno de canarias tiene los pies en la tierra y la cabeza encima de los hombros con la realidad de la ciudadanía de canarias en la mano para construir canarias conjuntamente por lo tanto es previsible que continúe dos años más al menos este pacto de las flores entendemos que sin fisuras importantes verdad si no eso además nos hubiéramos enterado todos no me cabe la menor duda que además este es el mejor pacto con el mejor gobierno para los tiempos que estamos viviendo no me cabe la menor duda señora fierro hablemos de hablemos de la vida orgánica de su partido en esta isla que bueno a ver si uno hace un histórico pues bueno ustedes en el partido socialista son bastante guerreros entre ustedes y discuten que entendemos que es lo que debe de suceder en toda en toda casa lo que además muchas veces lo hacen lo hacen público no somos transparentes exacto que es un ejercicio de honestidad de honestidad a veces no bueno cómo está hemos vivido también un año convulso desde el punto de vista político en el peso en tenerife las aguas están volviendo a su cauce tenemos ahí situaciones como por ejemplo municipio de arona tacoronte en cómo ha ido evolucionando todo todo esto en qué sitio en qué punto estamos evidentemente cuando se producen estas situaciones orgánicas lo has dicho lo definido perfectamente el partido socialista un partido muy intenso de mucho debate con una militancia muy activa que nos enriquece y también genera por supuesto también discrepancias que afortunadamente las discutimos las debatimos y tenemos espacio para para eso se han dado situaciones en este tiempo que no han sido absolutamente deseadas ni para dirección regional ni para la dirección insular ni por supuesto para los compañeros que están a pie de calle en los municipios no son situaciones agradables son situaciones que se tienen que gestionar al final cuando nosotros uno por voluntad propia milita en un partido político sabe que hay un contrato es un compromiso absoluto con unas reglas de juego que es verdad que esas reglas cambian porque cada congreso cambian las reglas pero mientras uno está hay que cumplirlas nosotros siempre hemos apostado por la vía de diálogo en todos los lugares se han hecho muchos esfuerzos y a veces muchas veces hemos fracasado y en muchas ocasiones también hay que pedir disculpas a la ciudadanía por cómo hemos hecho las cosas en nuestra voluntad siempre está por nuestra razón de ser que es precisamente presentarnos a las elecciones con un programa político que representa la mayoría social con políticas concretas que la vida de la ciudadanía sea un poquito mejor y eso es lo que tenemos que dar la importancia y eso es lo que vamos a trabajar en sitios donde tenemos situaciones muy complejas para 2023 bueno aviso navegante ahí lo dejamos hablemos también de algo que ha sido bastante polémico bueno se ha hecho mucho ruido mediático también lo hemos abordado nosotros aquí también en en sanador radio es el del asunto de los nombramientos en el gobierno de canarias y en el senado hablamos de santiago pérez y blas acosta que lectura hacemos de todo esto ha habido mucha polémica sobre estas dos estas dos cosas no yo creo que la polémica se cierra desde el momento que cada uno de los dos compañeros empiezan a trabajar en sus responsabilidades públicas y al final evidentemente todo el militante del partido socialista persona no militante independiente tiene aspiraciones legítimas en la política y eso es absolutamente normal hay que saber canalizarlo y los dos están teniendo unas responsabilidades importantes muy importantes para para canarias en momentos complejos por lo tanto hoy no hay polémica partido socialista tiene un secretario general regional con mucho talante con mucho diálogo con mucha mano izquierda y por lo tanto hoy les vamos les deseo a los dos muchos éxitos en las labores que están realizando muy bien otro lío que hemos visto en los medios estos estos días pero bueno aquí no sólo es del partido aquí están todos que es rtvs el ente público radio televisión canaria estamos ahí con actividad frenética en el parlamento para decidir quiénes son los representantes en ese consejo de la de la radio televisión canaria bueno un poco en qué situación estamos y si ustedes entienden desde el partido socialista que a lo mejor el ente público debe de tener un cambio de modelo lo contemplan creen que no es el momento que nos puedes contar sobre es cierto que cuando una llega al parlamento y empieza a aterrizar en la realidad de la radio televisión canaria que por cierto es un tema que llena páginas de periódicos y sorprendentemente no con la situación que tenemos porque aquí hay muchos más intereses que no son políticos ni hay otro tipo de intereses que eso también lo hemos dicho nosotros uno se queda asombrada no es cierto que lleva tiene una complejidad jurídica muy importante debido a pues bueno se llevan encadenando complejidades desde hace muchos años nosotros un par de décadas un par de décadas sí exactamente hay que normalizar el funcionamiento de del ente público se ha modificado la ley un compromiso del pacto de gobierno del partido socialista era dar normalidad a los órganos de funcionamiento del ente público con un director general con una junta de control que hiciera su labor profesional capaz que además de un servicio público porque no deja de ser eso la televisión española un servicio público de calidad para todas para todos que nos haga crecer en comunidad que entienda canarias que entienda la diversidad de canarias por lo tanto la próxima semana va a pleno se incluyen orden del día por fin la votación del director general de la televisión y de la propuesta de la junta de control ahí es que hemos tenido polémica ustedes todos lo saben que además se los hemos contado aquí bueno con periodistas propuestos por coalición canaria para ese consejo un supuesto caso que destapa el diario de avisos etcétera etcétera claro aquí tenemos también nosotros que ser sinceros con todos ustedes y contarles que los informativos de la televisión canaria y las instalaciones tienen una concesión verdad en este momento es de una unión de empresas digámoslo así en la que están varios periódicos varios medios de comunicación importante en el en el archipiélago y enfrente están otros y un poco eso en la lectura que nosotros podemos hacer a grosso modo señora fierro nos quedamos yo me quedo con más cosas por las que preguntar sobre todo el decaimiento del estado de alarma valoración breve porque me quedé sin tiempo ya me están haciendo así pero pero sí me gustaría que nos contaran cómo se han quedado ustedes principal grupo del gobierno cuando el tribunal superior de justicia de canarias empieza a decir que esto que las medidas que proponen tras el decaimiento del estado de alarma no pueden no pueden ir para adelante parece que el tribunal superior va a pronunciarse en ese sentido ya que la fiscalía también ha dicho que por ejemplo el cierre perimetral no puede darse supongo que estarán trabajando en alternativas saben que eso puede esa situación puede darse hay que hay que hilar muy finos únicamente para para estas cosas al final hemos dicho muchas veces estamos hablando de derechos y libertades pero hay una máxima que sí que creo que compartimos todos que es la fundamental que lleva siendo la misma desde hace un año y es la responsabilidad individual es la responsabilidad individual con eso está vencida con eso y la vacunación vencemos a la pandemia exacto exacto bueno nos quedamos sin tiempo ahora vienen por aquí mis contertulias para analizar estos y otros y otros asuntos a mí me encantaría que pasara por aquí de nuevo para poder seguir hablando otros 20 minutos o mucho más sobre el parlamento sobre la situación en en canarias con una mujer joven entendemos que preparada y con fuerza porque ahí está presidente del grupo parlamentario socialista en el parlamento de canarias nira fierro muchísimas gracias por estar aquí en canal 10 televisión en la tertulia con con nosotros y esperamos verla por aquí muy pronto ha sido un placer de corazón muchísimas gracias y buenas noches un abrazo nosotros nos vamos a publi enseguida volvemos con más con mi equipo de contertulias revolucionadas en seguida aquí en canal 10 televisión